Con Fabricio Rodríguez, él es cantante, es músico además, compositor, ha sacado recientemente un nuevo material discográfico, pero lo charlamos a todo con él. ¿Cómo estás Fabricio? Buen día, Sumeya y Gustavo te saludan. ¿Cómo estás? Un placer, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer es mío. ¿Cómo va? Bien, bien. Ahí estás en un lugar donde veo que la música se ha apoderado de ese espacio, ¿no Fabricio? ¿Esto es en tu casa, allí en Villa María Córdoba? Sí, estoy en Villa María, esto es parte de lo que es la sala de ensayo y estudio, y acá es donde paso la mayor parte del tiempo, porque hace de que se declaró la cuarentena, que he salido creo que un par de veces a hacer alguna compra, y después estoy todo el día acá encerrado, así que este es el lugar donde estudiamos, tocamos, tenemos todo acá listo para poder crear algo. ¿Estás de estreno Fabricio? ¿Cuándo estuvo disponible el material que produce nada más y nada menos que Abel Pintos? ¿Antes del inicio de la cuarentena? ¿Cómo se ha dado? No, mirá, nosotros, yo empecé a grabar justo la semana anterior a que se desate todo esto, digamos que se declare la cuarentena obligatoria, y entonces estuvimos interrumpidas la grabación, así que no podemos sacar la canción para toda la gente. Realmente estamos demorados como tantos otros artistas, y no únicamente artistas, sino que todo el país, nosotros más allá de esta grabación teníamos también muchos proyectos después de la gira de verano que hicimos, ahora en abril nos íbamos a España, Italia y Francia, y bueno, obviamente cambió todo, un 2020 inesperado para todos, así que adaptándonos y esperando que esto pase pronto para de alguna manera poder seguir cumpliendo con lo que teníamos en vista, ¿no? Seguramente así va a ser, se trata de tener un poquito más de paciencia, ahora digo, más allá de todo lo que está sucediendo ahora, experiencia muchísima, se ve que ya tenés con este gran artista que es Abel Pintos, siguen trabajando junto, contanos cómo es vivir todo esto, ¿no? De trabajar a la par de este grande, de que vaya de la mano con tu carrera también, ir agrandándola a la par de este gran artista, y bueno, los próximos proyectos que mencionabas recién que tienen juntos. Sí, con Abel somos amigos, más allá de hacer muchas cosas con la música juntos, hemos vivido muchas experiencias que son ajenas a los escenarios, pero el año pasado, o hace un par de años, Abel me propuso que tenía muchas ganas de producir una gran obra y canciones originales, y bueno, empezamos a trabajar, de las ideas surgió una canción que va a ser el primer single del disco, que se llama Flores en tu piel, y también surgieron muchas otras. Como te decía antes, se ve derrumpido este trabajo por todo lo pasando, pero en este tiempo para hacer algunas conexiones vía Skype, y seguir componiendo y tratando de generar ideas para lo que falta del disco, y generar contenido también para el resto del año, así que es un honor poder contar con... Tu propia sala de ensayo y muy bien armadita ahí en casa, así que mucho se puede hacer también desde ahí. Sí, 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 yo acá estoy, digamos, muy cómodo para trabajar, me gusta trabajar mucho de noche, me gusta la idea de quedarme hasta tarde o leyendo, o bueno, tocando, y estudiar, estudio a la tarde, por ahí agarro la armónica, me pongo a estudiar sobre algunas obras, entonces le dedico más a la noche y un poco del tiempo para la creatividad y para poder componer cosas, ¿no? Y la pregunta, porque vemos guitarras colgadas detrás tuyo, si bien entendemos que tu instrumento preferido es la armónica, ¿también tocas la guitarra? Toco la guitarra, sí, tengo varias guitarras ahí porque soy así como amante del instrumento, pero sí, sí, tenemos la salita, a ver. Ah, completísima, ¿eh? Ah, buenísimo, todo muy bien armado, ahí con el sillón también para que puedan sumarse otros artistas y compartir momentos, está muy bueno. Debe ser tu lugar de la casa, ¿no? Seguramente ese, tu espacio. Sí, es mi lugar donde he generado muchas cosas, donde he compuesto muchas canciones, y como te decía antes, es el lugar donde me siento muy, muy cómodo para pasar muchas horas estudiando, tocando, y bueno, recreándome un poco, así que disfruto mucho de estar acá adentro. ¿Qué es lo que más te inspira, Fabricio, a la hora de componer? No sé si algo que me inspire en particular, son momentos, para mí son etapas de la composición, hay artistas que tienen la facilidad de componer de alguna manera, yo no tengo esa facilidad, entonces, por ahí me puede inspirar un libro que leí, me puede inspirar una película, el mensaje de una película, me puede inspirar una situación en particular, como por ejemplo, una canción que saliendo acá a la vereda de mi casa, veía pasar siempre a una mujer con su hijo que tenía, con síndrome de Down, y me pareció muy emotivo el mensaje que me daba la mujer con el solo hecho de caminar todos los días por la puerta de mi casa pasaba, y yo pensaba que esa mujer, desde el momento que nació su hijo, decidió vivir un día a la vez para él, sin pensar tanto en su pasado, ni proyectar para su futuro, sino vivir incondicionalmente para él, le puede pasar a cualquier madre con cualquier hijo, yo a mí particularmente esa situación generó que viniese acá a mi casa y empezar a escribir una canción, que es una de las canciones más importantes para mí, porque a cada lugar donde he ido, después, bueno, escuelas que trabajan con chicos con capacidades diferentes, me han recibido diciendo que, por ejemplo, chicos que trabajan coros con lenguajes de señas, interpretaban esta canción, así que hasta he compartido escenarios con coros interpretando en el lenguaje de señas un día a la vez. Qué lindo, y lindo título también, ¿lo sabe esa mujer que es vecina o es de Villa María? ¿Sabe que en ella te inspiraste, en ella y en su hijo? No creo, no creo, nunca tuve, yo soy muy viajero, entonces estoy mucho tiempo en Buenos Aires, estoy acá, y no tengo mucho contacto con vecinos, no sé si era precisamente vecina de la cuadra, me imagino que había vivido por acá, y la veía siempre, hace tiempo que no la veo, y bueno, siempre me inspiraba mucho amor, mucho amor y bueno, nació esta canción. No vaya a ser que se esté enterando porque ve el programa. Claro, y una de esas se está enterando ahora porque nos está viendo, es usted señora, es usted la que inspiró a Fabricio. Fabricio, ¿nos regalás alguna canción? Seguramente he contado... Dale, vamos a hacer una hoy 2 de abril, me gustaría homenajear a nuestros veteranos y a los caídos en la guerra de la Malvinas. Y bueno, hay una canción que es universal, creo que escrita ya por el ochenta y pico, pero que hoy su contenido es tan... Es tan vigente la gente, esta canción que dice así. Perdón. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Buenísimo Fabricio, linda canción que a una fecha tan especial realmente le cabe como un anillo al dedo. Porque además me parece que se convirtió en una canción que homenajea este día que, bueno, recordamos todos los 2 de abril desde hace algunos años. Seguramente, gracias, muchas gracias. Más allá de que es una canción muy popular de todos los tiempos, no ha dejado de darle su toque personal y que está buenísimo, ¿no? Y que marca así la diferencia de este gran artista, Fabricio. Sí, bueno, es una versión que nosotros hicimos un homenaje a León en el disco anterior, donde traté de hacer una versión diferente a las que había dando vuelta, donde convoqué un grupo de música celta, convoqué un coro gospel de 30 personas, convoqué a músicos de afuera, donde grabaron músicos de Nashville, en Estados Unidos. Hicimos una versión un poco más country, más folk, que sabía que a León le podía llegar a gustar. Y, bueno, efectivamente se le hicimos llegar y le encantó la versión, así que para mí fue una alegría poder regalarle esto a él, ¿no? ¿Y de dónde nace esto de hacerle un homenaje a este gran artista, a León Gieco? Bueno, nace de que yo empecé con la música, con la armónica, con la guitarra, escuchándolo a él, y él fue una inspiración para mí desde el primer momento al agarrar la armónica y después, obviamente, al tratar de tocar la guitarra y componer, él me hizo descubrir artistas que no únicamente tienen que ver con el rock o con el folk americano, como Bob Dylan, sino también artistas de nuestra música, de nuestro folclore. Porque la obra de León es muy amplia, entonces es una persona que a mí me ayudó mucho en mi carrera, así que, bueno, siempre trato de homenajearlo y cada vez que me subo a un escenario, interpreto una canción de él. Excelente. Fabricio, nos alegra habernos conectado, seguir respetando, como lo hacemos todos, la cuarentena, y que sea fuente de inspiración este momento de retiro obligado, de cada uno en su casa. Y nos decís, por favor, cómo se acerca la gente a vos a través de tus redes sociales, Fabricio. Sí, tengo Instagram, que el Instagram es, mi nombre es Fabricio Rod, R-O-D, de Rodríguez, y si no, todos mis links y mis redes sociales están en mi página web, que es FabricioRodríguez.com, y bueno, ahí hay mucha música, y está el Instagram, el Twitter, el Facebook, todo, y YouTube, donde pueden tener acceso a mi música o a mi personalidad. Excelente, Fabricio, muchas gracias, y nuestro cariño a toda la gente de Villa María, ahí donde se hace el Festival de Peñas, en Córdoba, uno de los festivales más importantes del país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, bueno, Fabricio Rodríguez, lindo momento musical, de charla, y de conocer con más profundidad. Sí, de homenaje, exactamente, en un día tan importante, y de conocer un poquito más en la intimidad, justamente de su estudio de grabación, la carrera, nada más y nada menos, que de este artista, como él decía, amigo, más allá de la música, del gran Abel Pinto.